¿Eso sonó de acá? A ver, a ver. Curioso. Peculiar. Por un momento pensé, la ve Barbie entrar otra vez. A ver, ¿quién bloqueó? No, a ver, nada más le da mismo son. ¿Qué cosa tan peculiar? Bueno. Entonces, Cinemática 7, el retorno después de la tormenta. La semana pasada nos dijimos que a otro es el movimiento de caída libre y después dijimos que era parecido al MRV de cierta manera. Le dimos un enfoque parecido a lo que deben ser con vectores. Y pues hoy continuamos esa aventura. Entonces, número 4 nos dice, hay altura máxima y el tiempo es subida para una piedra lanzada hacia arriba con una velocidad de 40 metros por segundo. Nos da el dato que la realidad es de 10 metros por segundo al cuadrado. En base a ello, pues, planteamos otro dibujito, ¿no? Va con una velocidad, como dice hacia arriba, pues postulamos que es positiva. Por eso noto que le ha puesto una jota. ¿Por qué es la jota? Bueno, la jota nos recuerda o nos representa que el movimiento es vertical, ¿no? Ya con decimos vectores unitarios habíamos hablado y comentado de lo que es el vector y, el vector jota y el vector k. Para nuestros fines, pues, el vector jota va a ser un vector, pues, vertical y el vector y un vector horizontal. Entonces, cuando vemos aquí 40 jota, esto nos está diciendo que la velocidad es 40 metros por segundo en dirección vertical y hacia arriba. Por otra parte, hay que recordar que la altura máxima, pues, se define como la máxima altura a la cual puede llegar un móvil en el punto en el cual su velocidad alcanza un valor de cero. Como la gravedad siempre está actuando, y te recuerdo, la gravedad siempre actúa para abajo, ¿ok? Para abajo. Siempre para abajo. Pues, la velocidad siempre va disminuyendo, ¿no? Cuando tú vas subiendo, la velocidad poco a poco disminuye. Hasta que llega un punto en que se detiene. Y, pues, en ese punto se define la altura máxima como tal. Bajo fórmula, esta altura máxima, pues, se representa como velocidad inicial al cuadrado sobre dos veces la gravedad. Seguiremos considerando la gravedad como un valor de 10. Entonces, yo lo manejo con 9,8 que me academe, pero acá no lo ponemos con 10 todavía. Por fin, es didáctico y sencillo. Y, pones 40 al cuadrado, 40 j, sobre dos por menos 10 j. ¿Por qué le he puesto menos? La gravedad, para nosotros, sea el caso que fuera, va a trabajarse como signo menos, porque ya te dije que va hacia abajo. Y, operando esto, pues, 40 j al cuadrado, 1,600 j al cuadrado, sobre menos 20 j. Y esto, pues, resulta siendo 80 j. Y tú dirás, profe, y el menos, ves estas barritas que están a los costados, ves estas líneas, ya, es un valor absoluto. Por lo tanto, para nuestros fines, eso anula los siglos. ¿No? Algo es decir. Ya tenemos ahí la altura. Lo otro que se nos pide, ¿qué es? Lo otro que se nos pide, viene a ser el tiempo de subida. ¿Para eso te viene en fórmula? Claro que sí. La formulita es velocidad inicial, sobre la gravedad. Le pones aquí, 40 j, que es tu velocidad inicial, con la que parte, sobre menos 10 j. ¿Cuánto nos da esto? 4 segundos. Sencillo, clásico, estándar. Vas copiando esa parte de ahí, mientras, pues, a la par, le voy llevando mi asistencia. No se preocupen, no se preocupen, Luis, no hay problema. Pues sí, hemos iniciado, por su buena suerte, Hay que recordar los que van llegando, que como primera tarea de lo que es el día, es un afiche sobre las tormentas. Y al final, tengo que ponerlo en el PowerPoint, si no la gente de ahí no se entera. Tormentas. Vamos a por aquí, cuarto secundaria, Araceli está, pues no, sigo por acá. Si quieren, puedes sendarme entrando, en el nuevo asunto. Arroyo, si está presente, Kazú, Kazú también está presente, vamos a ver, perdón, está presente, pero, pero sí está por ahí, Rubén también, Aranzarquera también está, Olenca, 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 no hace tiempo, pero no está, Estefanía, ahí está, Damián, está Damián. Por un momento, pensé que se había entrado, Ah, no, sí está, ahí está, ahí está, ya la vi. Farge, Farge está, Luis acá va a entrar, Valeria también está, Rodrigo Alonso, Rodrigo Alonso ya se fue, ¿no? No lo hubiera visto nunca más hace un buen tiempo. Luis Antonio también está, Miguel, Miguel también está, bien, también, Jessica y Ángel. Qué peculiar, solo había tres faltas, qué raro, ya habrán visto su libreta. En términos de apuntar, hombre, pasamos al siguiente ejercicio. Hablando justamente de las libretas que supongo que te habían entregado, ya habrán visto tu nota, ¿no? Hay algunos que han logrado la excelencia, han logrado lo que mitológicamente se logra, que es un 20 o un 19, espero que sean así, que no esté el trimestre, y otros, pues, han tenido bajas notas, bajo rendimiento. ¿Por qué me he puesto 11, 10? ¿Le caigo mal? No, pues, todo desempeño, todo desempeño. ¿Qué te puedo decir? Ponle más ganas, ponle más esfuerzo, y puedes subir tu nota. Pero yo siempre entro a Zoom, ¿por qué me he puesto nota tan baja? Recuerda que no solamente es entrar, sino también participar. Si no participas, pues, ¿qué nota vas a ganar? Recuerda, participa en lo que puedas, pregúntate bien. Preguntar también, ¿no cuenta como participación? También cuento. Preguntar, responder, todo eso cuento. Todo eso cuento. Bien, dejas un espacio si te vete falta, y nos vemos en el siguiente. La número 5. La número 5 nos dice, hay el tiempo de vuelo de una piedra lanzada hacia arriba con velocidad de 40 metros por segundo. Esta es una nota, pero quiero que estés atento. En esta pregunta, pues, se nos postula que hay que dar el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo, básicamente, es el tiempo en el cual el móvil se mantiene en movimiento. Para este caso, pues, la piedrita es lanzada, llega a un tope, debido a la gravedad, y luego cae. Como dice el dicho, todo lo que sube debe caer. Por lo tanto, todo este tiempo es el llamado tiempo de vuelo. Ese tiempo de vuelo, pues, engloba el tiempo de subida más el tiempo de bajada. Ahora, el tiempo de subida, de cierta manera, ya lo conoces, es lo que me dice en la conclusión número 4, es la velocidad inicial sobre la gravedad. Esta velocidad inicial, pues, es 40, esa gravedad es menos 10J, como ya manejamos, y pues, esto nos da un tiempo de subida de 4 segundos. Algo que hay que tener en cuenta, es que a un mismo nivel de llegada y partida, o sea, ¿a qué me refiero? Como tú ves, este móvil, ¿dónde viene su movimiento? A este nivel. ¿Dónde termina? También al mismo nivel. Entonces, cuando tu punto de partida y llegada son prácticamente el mismo espacio o el mismo nivel de referencia, tú puedes afirmar que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Por lo tanto, si subiendo son 4 segundos, pues bajando son otros 4 segundos. Por lo tanto, al final, tu tiempo de vuelo sería 4 más 4, 8 segundos. De esta parte vas a notar solamente esto, señor. La definición de tiempo de vuelo y esta pequeña definición de un tiempo de subida igual al tiempo de bajada. Lo demás no. Lo demás no. Solamente esto, la formulita de tiempo de vuelo y esta pequeña notita respecto a los puntos de llegada y partida. Mientras tú vas anotando esto, vamos a recordar también otra peculiaridad. Otra peculiaridad que tenemos aparte de los tiempos son lo que viene a ser las velocidades. ¿Cómo así? A un mismo nivel, a un mismo nivel, ya sea en caso de subida y bajada, la rapidez de los cuerpos es la misma. Eso quiere decir que si yo estoy manejándome a este nivel, pues la piedrita tiene como rapidez 40 metros por segundo también. Es lo que se cumple en caída libre. A un mismo nivel, la velocidad, la rapidez son iguales. ¿Por qué no apunto la palabra velocidad? Porque la velocidad, te lo he dicho desde el primer trimestre, es diferente a la rapidez. La velocidad, aparte del numerito, requiere una dirección y como tú ves, aquí la piedrita está cayendo. Por lo tanto, si está cayendo, si está yendo hacia abajo, su velocidad, ya no su rapidez, su velocidad sería menos 40J. ¿Ok? Para no le encuentran futuros ejercicios. Si estamos pues cayendo, huyendo hacia abajo, nuestra velocidad tiene que ser de un signo negativo. Profe, ¿por qué le he puesto J otra vez? J porque estamos en movimiento vertical. ¿Ok? En movimiento vertical. Bien, esperando que ya tengas anotado las dos cositas que te indiqué, pasamos al ejercicio número 6. El número 6 tiene la siguiente peculiaridad. Usted dice, hay el tiempo de vuelo, otra vez, de una piedra lanzada con velocidad de 20 metros por segundo desde el borde de un precipicio. Al impactar el suelo lleva una velocidad o una rapidez, que es capaz de decir acá, de 70 metros por segundo. Básicamente, esto es lo que tenemos. La piedrita sale con 20 metros por segundo, llega hasta su tope, pasa a su techo de altura, luego empieza a caer y finalmente impacta lo que viene a ser el suelo a una velocidad de 70. Profe, ¿por qué le he puesto a menos 70 J? Otra vez, el menos es porque estamos cayendo. Aquí, como estaba subiendo, positivo, no lo he puesto en el posible. Y el J, enfatizo por enésima vez, es por el movimiento vertical. Teniendo esto en cuenta, podemos tener lo siguiente, tiempo de vuelo es tiempo de subida más tiempo de bajada y pues ambos tiempos se pueden hallar. El tiempo de subida requiere una velocidad inicial, que sería 20. 20J sobre menos 10J, 2 segundos. Y el tiempo de bajada requiere de una velocidad final, final que también no tienes aquí, entonces podrías sacar velocidad final, menos 70 sobre 10J, que me faltó la J, y te queda como 7 segundos. Por lo tanto, tendríamos 2 segundos en los cuales la piedra está subiendo y 7 segundos en los cuales la piedra está cayendo. ¿Cayendo sus mentiras? No, no, cayendo hacia el suelo en la dama. Y cuando vas sumando eso, pues tu tiempo de vuelo sería 2 más 7, 9 segundos. Esa es una manera de hallar este ejercicio. La típica, la estándar, con tiempo de subida y tiempo de bajada, pero esta no es la que tú vas a copiar. Lo que vas a copiar es esto, que es el segundo método. En el segundo método, lo único que tú vas a ver es inicio y final. Y vamos a usar esta fórmula. Velocidad final igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Y aquí vamos a poner cada una de las velocidades con el signo que le corresponde. Entonces, aquí como velocidad final, ¿qué le ponemos? Pues le ponemos una 70J. Velocidad inicial, pues 20J. La gravedad, tal y como te recuerdo, para que usemos los vectores, cuando aparece J, pues le ponemos menos 10J. Operando esto, 20J pasa al otro lado a restar, tienes menos 90J, y esto menos 100J, pues pasará a dividir y te quedan 9 segundos. ¿Misma respuesta que la anterior? Pues claro que sí, tiene que ser la misma respuesta porque es el mismo caso, la misma pregunta. y la hemos abordado nada más de una forma distinta. ¿Cuál es más rápida? Dependerá de ti. Dependerá de ti. Pero por lo pronto te dejo los dos métodos y te pido copiar el método número 2, que es este de aquí, manejando lo que es velocidades finales e iniciales, que es el que más trabajaremos en este capítulo. Los apuntamos, vas anotando. Unos cuantos ejercicios más, pasaremos a lo que es el libro. Entonces, para usar el método de vectores, vamos anotando, es necesario que manejes bien tu ciclo. Si subes, positivo. Si bajas, negativo. Y eso aplica para tanto aceleración, para velocidad, incluso para la altura. Si pues tu movimiento es hacia abajo, tu valor de la altura, tendrás que considerarlo también negativo. Si tu altura pues va hacia arriba, pues tendrás que considerarlo pues positivo. ¿Altura negativa? Sí, sí. Altura negativa. Si por ejemplo aquí consideramos que estás partiendo desde lo que es el abismo, tu altura se vería así. Una altura negativa. También es normal. Ya veremos un ejercicio con ese caso. Termina de apuntar. Termina de apuntar. Un minutito más y pasamos a la siguiente. Gracias. 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 Número 7. Número 7. tenemos el siguiente caso. pues planteamos lo siguiente. En el caso de la altura, tal y como lo comenté hace un momento, como estás viendo, desde el punto de partida, tu altura se moviliza hacia abajo. Entonces, el vector altura va a ser un valor de menos 80 J. Menos porque va hacia abajo. Y J porque es un movimiento vertical. Lo que respecta a tu velocidad inicial, se mantiene como 30 J, ya que al inicio estás subiendo, 30 J por el tiempo, más un medio de la gravedad, que puede ser menos 10 J, por el tiempo al cuadrado. Dicho esto, operamos un medio por menos 10, menos 5. Y en este punto vas a formar una ecuación de segundo grado. Acá tienes T y T al cuadrado. Pero antes, como siempre lo recomiendo, si puedes simplificar algo, pues simplificas. Pregunta nada más. ¿Qué simplificarías en esta pequeña ecuación? En este punto. ¿Qué simplificarías tú? Acá es tu primer punto de intervención del día. Quiero ver si mi temor es cierto o es malo. Láganse en el chan. Simplificarías un 2, un 3. ¿Ya? Vamos a poner el propósito de Valery. Vamos a poner el caso con un poquito del día de hoy. ¿Alguien más tiene su hipótesis de qué simplificar? ¿Ya? La hipótesis de Jessica. La hipótesis de Tamara. Y vamos a ver qué podría conveniarnos. Algo que nos puede convenir aquí, Venga Azul, es simplificar las J. ¿Ok? Puedes sacar J, sacar J y sacar J. Algo que debe cumplirse en la simplificación es que si tú simplificas a uno, simplificas a todos. Entonces, si tú, por ejemplo, quisieras sacar mitad, si quieres sacar tu mitad, sacas mitad del 80, se puede. Sacas mitad del 30, se puede. Pero el 5 no. Entonces, no nos conviene sacar mitad. Lo otro que podríamos sacar quizás puede ser quinta, ¿no? Entonces, cuando sacas tu quinta y sacas también el J, te queda esta expresión. Quinta de 80, 16. Quinta de 30, 6. Y quinta de 5, 1. Y como dije, las juntas se han ido, ¿no? Se han anulado también entre todas. Entonces, repito y enfatizo. Cuando tú vas a simplificar una ecuación, para que tú puedas simplificar correctamente, tiene que ser a todos los términos. O es todos o es ninguno. Así de simple, ¿no? Capaz tú pensaste, profe, simplifico el 0, ¿no? Bueno, si tú simplificas el 0, tienes un gran problema, ¿no? Y el problema es que el 5 no tiene 0. Entonces, ten en su cuenta, apúntalo si quieres, una ecuación al simplificar, o se simplifica todos los términos, o ninguno de los términos. Teniendo esto ya simplificado, pues pasamos a despejar. Ahora, despejamos todo para un costado, y tendríamos t cuadrado menos 6t menos 16. ¿Qué puedes aplicar aquí? Pues, método del ASPA. Ya conoces, ya manejas. Manejando ASPA, para que puedas dar tu segundo punto de intervención, cuéntame, ¿qué valores tienes, no? Cuando resuelves ese ASPA simple de t cuadrado menos 6t menos 16. Operas y me cuentas. Esa es la parte final. Ya está todo planteado, solo es el último cálculo. ¿Correcto, Valerí? Además, vamos a hacer tiempito todavía. Ya, vamos a hacer un tema de Rubín. Vamos a dos respuestas, un tercer caso. No se comentarán siempre, igual vamos a volver a su intervención. Vamos a tres, una cuarta persona que quiera opinar. Acá haciendo el ASPA, nuestros números son menos 8 y 2, ¿no? t por menos 8 y t por 2, sumado te da menos 6t y multiplicado te da menos 16. Sin embargo, ¿son esas tus respuestas finales? No. Recuerda que pues acá tienes que hacer una inversión, ¿no? O una igualdad. Quedándote como respuestas, párate, o como raíces, te recuerdo el nombre correcto y decir raíces, ¿no? Como raíces, pues 8 segundos y menos 2 segundos. Ojo, no vayas a pensar de que, profe, menos 8 es el mismo respuesta de mi t de frente. No exactamente, no exactamente. Ahora, ¿cuál de estos dos se queda como respuesta final? ¿El 8 o menos 2? Pues verás, el tiempo no puede ser negativo, ¿no? Entonces, para este caso, tal y como 8 la semana pasada, no recuerdo, nuestra respuesta final, y pues la verídica, sería 8 segundos, ¿ok? Tiempo igual, 8 segundos. Eso lo vas copiando, vas anotando. Aunque el tiempo me queda corto, así que lo tendrás que copiar en diferido. Entonces, al igual que dijimos la otra vez, no sé si fue como usted, se preguntó Salón, vamos a ir poniendo aquí cuál se copia en diferido y cuál no. ¿Ese se ha copiado? Pues, yo te digo que sí, es que se ha copiado. Esta de acá, esto dejemos que no, esta sí, esta de acá más adelante también se ha copiado, y vamos a hacer el siguiente caso. Aquí pues nos queda poco tiempo, pero hay mucho que avanzar. En la 8 nos dice, desde un precipicio, se suelta una piedra, una piedrita. Tres segundos después, se suelta otra piedra. Pues, sé que a alguien le gustó lanzar piedras. ¿Cuál será la separación tres segundos después? A ver, primero que nada, cuando usted escucha la palabra se suelta, se suelta, pues significa que vas a dejar en caída libre un cuerpo, pero su velocidad va a tener un valor de cero metros por segundo. No, no hay velocidad ahí. Simplemente la ha soltado. Entonces, cuando usted está en esta piedra, está en el segundo cero. Pasan tres segundos, la piedrita de la izquierda ya avanzó un espacio, y en esos tres segundos, justamente cuando el tiempo marca tres, pues se suelta una segunda piedra. Obviamente, pues tres segundos después, nos encontramos en el instante seis segundos. para ese punto, pues la piedrita azul también avanzada y la piedrita pues de la izquierda también avanzada. La pregunta de este ejercicio es la diferencia de alturas o la separación en el segundo seis para estas dos piedritas, ¿no? Para la izquierda y la derecha. ¿Qué se va a hacer en este caso? ¿Qué se va a plantear? Pues bien, vamos a hallar nosotros dos alturas. Una altura H1 referente a la piedrita izquierda y una altura H2 referente a la piedrita a la derecha. Ambos casos lo vamos a manejar con la misma fórmula. Velocidad inicial por el tiempo más o medio de la gravedad por el tiempo cuadrado. Reemplazando datos, pondríamos para H1 velocidad inicial pues es cero por el tiempo que es seis. Son seis segundos que se está moviendo esta piedra más un medio de menos 10J por 6 al cuadrado. Cero por 6 pues cero. Se va un medio por menos 10J menos 5J y por el 36 que corresponde nos da menos 180J. Básicamente nos indica que la piedrita ha bajado 180 metros en forma vertical. De igual manera o similar hayamos H2 pero a contar aquí para H1 tú estás considerando que el tiempo que se ha movido son cuánto? Los seis segundos puesto que partió en el instante cero. Pero, pero, pero para H2 H2 no se está moviendo seis segundos. H2 parte en el instante tres y de tres hacia seis son únicamente tres segundos. Es por eso que aquí no se le está poniendo como tiempo seis sino tres ya que es el intervalo de tiempo en el cual se está moviendo. Por lo tanto aquí cuando pone cero por tres pues se va también un medio de menos 10J pues menos 5J por el tres al cuadrado que es el tres al nueve nos da un valor de menos 45J metros. Dicho esto pues procedemos nosotros a buscar la diferencia menos 180J menos 45J y tenemos un valor de menos 135J metros. Es la diferencia entre estos dos. ¿Pero que se copia? Pues sí se copia también pero es diferido lo cual va a ir después. Vamos ahora hacia el último antes de entrar al libro. El último lo dice un globo aerostático se eleva con 5 metros por segundo está subiendo por eso que hemos puesto velocidad de globo 5J metros por segundo. Cuando dice que está a 360 metros hasta la altura en la que se encuentra se deja caer una piedra. La pregunta es ¿cuánto demora la piedra en llegar a la tierra? ¿Ok? Se deja una piedra y se suelta. Te pregunto ¿esta piedra qué velocidad tiene cuando se deja caer el globo? Lázame tu hipótesis en el chat para ver tu tercer punto de intervención. ¿Qué velocidad tiene la piedra cuando se suelta del globito? Ahí está la hipótesis de Valerie de Rubí de Rubí de Rubí a los dos alguien más esta hipótesis recuerda que lo que importa es participar que puedes equivocarte o no pues no interesa la cosa es participar y no se hace tu punta nadie más tiene una hipótesis qué velocidad podrá tener cuando suelta la piedra ¿Quién más quiere su nota? Bueno algunos quizás que empezando profesal es cero la velocidad es cero metros por segundo hasta la hipótesis de Jessica pero el asunto está aquí en el siguiente yo te he mencionado que si se dice la palabra deja caer la velocidad debe ser cero sí eso es cierto pero acá hay un pequeño problema un pequeño asunto tú no estás dejando caer la piedrita desde un precipicio tú no estás dejando caer la piedrita desde la altura de un edificio no estás dejándola caer de un globo el cual no está quieto ese globo está en movimiento por lo tanto tú cuando dejas caer la piedra aunque tu sentido lógico te dice que debe estar con cero metros por segundo la piedra no sale con cero metros por segundo la piedra sale con la misma velocidad a la que lleva el globo va con cinco j metros por segundo por un principio de inercia por un principio de inercia si la piedra se encontraba en movimiento mientras estaba en el globo pues ese movimiento se mantiene cuando es soltado del globo es lo mismo que pasa cuando tú estás en un carro tú cuando estás en un carro y este carro pues suponte que está a diez metros por segundo vamos a hacer el dibujito del carro que va así con este carro pues sí que te diga así la vida entonces tienes un carrito como este y este carrito de cierta manera está a una velocidad ponte que pues está a treinta metros por segundo y tú te encuentras dentro de este carrito pues tú también estás a treinta metros por segundo es por eso que si a ti se te da la idea muy genial de saltar del carro tú no saltas del carro como si estuvieras a cero metros por segundo no tú cuando saltas del carro en movimiento pues saltas a una velocidad de treinta metros por segundo también es por eso que te das la golpiza de tu vida cuando saltas de un carro en movimiento que nunca saltas de un carro en movimiento pues no lo hagas para verificar esto no lo hagas solo cree que cuando tú vas a hacer el carrito pues tú viajas a la misma velocidad y si se te da la idea de saltar pues a esa misma velocidad pues saltas pero si el carro está a ochenta metros por segundo yo salto el momento de esa velocidad pues sí es por eso que cuando saltas te das una caída y das un revolcón de una vuelta porque te mantienes con la misma velocidad del cuerpo en el cual estabas con el mismo principio de inercia lo mismo pasa aquí esta piedra cuando tú la sueltas esa piedra iba a cinco metros por segundo porque en el lugar que estaba en el globo en el que estaba se estaba moviendo entonces aquí tendrán su misma velocidad de su punto origen con esto planteamos lo siguiente esta piedrita pues va a hacer su movimiento a ver a hacer su movimiento sube y luego va a cara vamos a tomar como punto de referencia el globo para que tomo este punto de referencia para yo poder trazar mi altura entonces cuando yo pongo mi formulita que es esta de ahí altura igual a velocidad y todo lo demás pues esta altura que yo considero es menos 360 porque respecto al punto origen hacia el punto final mi vector altura es negativo mi vector altura pues se dirige hacia abajo por eso es que enfatizo el valor negativo por otra parte la velocidad inicial ya la justifica hace un momento el 5j debido a que el globo se encontraba en movimiento por el tiempo que es lo que me está importando acá allá por un medio de menos 10j por tal cuadrado tú desde aquí ya puedes estar pensando meto el astro si no pues sigamos el camino operando tenemos aquí un medio de menos 10 menos 5j y en este punto antes de formar tu ecuación de segundo grado simplificamos siempre tratar de simplificar en lo posible sacamos lo que viene a ser j sacamos lo que viene a ser quintas y nos queda esta expresión menos 72 igual a t menos t cuadrado lo reordeno y tengo esto t cuadrado menos t menos 72 en base a ello ya puedo armar mi aspa simple profe no sale ya pues hazle si quieres en cuestión general pero primero intenta con aspa simple intenta tu cuarto punto de participación en el día de hoy qué raíces tienes en esa pregunta el practicator simple no está cuarto ahí más otro ahí dos un tercero un cuarto un quinto un quinto un segundo más pues se me quedan los puntitos en nuestro acuerdo son los siguientes son ocho y menos nueve multiplicados ocho y menos nueve te da menos 72 y cuando lo operas te da menos t como corresponde por otra parte lo que nos interesa son las raíces las raíces serían pues menos ocho segundos y nueve segundos y pues como vas pensando tienes un negativo positivo el valor que queda pues debe ser nueve segundos como valor positivo que corresponde dicho esto pasamos a lo que dice el libro no sin antes acotar que ese de ahí también se va copiando bien entrando lo que nos comentó tu libro yendo de frente algunas cosas teóricas que hay que reforzar hemos ya visto pues la parte práctica vamos a reposar lo que es teórico sacando tu libro capítulo 1 del segundo trimestre dime por favor que ese es tu capítulo 1 y no es lo que ha pasado en química me confirma de medio de medio de esto me confirma si ese es tu capítulo 1 no va a decir que sea otro capítulo 1 chécalo por favor valídame sí pero que es mi capítulo 1 o desvalídame que no es es o no es si es gracias Miguel entonces hace ruta de improbabilidad y gracias Miguel entonces como si es está siendo más calmado ahora sí entramos a detalles dentro del primer capítulo 1 en la primera parte nos comenta algunas características la primera y la más evidente es que pues la trayectoria es vertical como ves el movimiento se llama movimiento vertical de caída libre no dice movimiento horizontal dice vertical por lo tanto tu trayectoria tiene que ser vertical obvio algo más pues sabemos que la aceleración viene a ser la misma gravedad es el segundo punto que tenemos aquí y el tercero cuando hemos comentado mucho en que una condición más es que la influencia del aire se desprecia tú cuando sueltas un cuerpo este cuerpo pues puede presentar cierta resistencia si tú sueltas pues una hojita de papel ese papel pues cae como haciendo ondas se puede de un lado hacia otro eso es debido a la resistencia del aire en este caso la palabra caída libre la palabra caída libre pues es justamente para indicar para señalar que se está despreciando cualquier influencia de la resistencia del aire ok entonces este movimiento es un movimiento de cierta manera ideal teniendo en cuenta de que no haya resistencia del aire por lo general se plantea que no hay resistencia del aire cuando trabajamos en el vacío cuando se dice un trabajo al vacío es justamente un ambiente modificado de tal manera que no hay aire o si no hay hay muy poquito gas o muy poquito aire entonces acotar esos tres puntos ¿no? movimiento vertical de caída libre vertical por su tipo de trayectoria caída libre porque no hay resistencia del aire y asimismo está presente la gravedad por otra parte aquí hay una pequeña historia en la leyenda ¿no? ¿cómo se le llama? teoría aristoténica de la caída de los cuerpos los grandes filósofos griegos que recuerdo actúan como los influencias de su época y en particular Aristóteles que pues era la tendencia en su momento describieron el movimiento de caída haciendo las siguientes consideraciones para Aristóteles nos dice la causa por la cual caen los cuerpos es su propio peso ¿no? es lo que manifestaba pues Aristóteles según Aristóteles los cuerpos de mayor peso son atraídos con mayor intensidad por la tierra y en consecuencia los cuerpos caen más rápidos que los cuerpos livianos entonces según Aristóteles si tú tenías por ejemplo un borrador que al costado pues tenías una taza obviamente la taza es más pesada y tú lo soltabas pues la taza debía caer mucho antes que el borrador porque el borrador es más ligero eso desde el punto de vista aristotélico y quizás con lo que nosotros manejamos la lógica sin embargo Galileo Galilei cuando aparece dice no, no, no así no es la cosa y pues plantea lo siguiente dice aquí Galileo es considerado como el creador del método experimental de la física a él se le atribuye el famoso método científico método científico que tiene cuatro pasos cuatro pasos que asumo yo quiero creer de que tú recuerdas por lo menos uno recuerdas algún paso método científico que me puedas comentar en el chat para ganar tu quinto punto de participación que si recuerdo los cuatro pasos pues te luces poniéndome los cuatro pero por lo menos supongo uno del método científico para que me puedas tu punto de participación ahí está muy bien Galileo bien Jessica me dicen entonces tal y como si en el interno tienes observación hipótesis experimentación y conclusiones son los cuatro principales de ahí se le puede añadir los otros monos que vendría a ser anotaciones de datos teoría leyes y todo ese mundillo pero básicamente son los cuatro observación hipótesis hipótesis experimento y conclusión entonces esto fue lo que planteó Galileo Galilei y con eso pues empezó a hacer experimentos entonces siguiendo nos dice estableciendo que cualquier afirmación relacionada con algún fenómeno debería estar fundamentada en experimentos y observaciones cuidadosas este método de los fenómenos de la naturaleza no se había optado hasta entonces por lo cual varias conclusiones de Galileo se ponían a los pensamientos de Aristóteles pues Aristóteles era un filósofo como todo filósofo su entendimiento del mundo depende de acá del cerebro de su pensamiento de su razonamiento de su lógica sin embargo Aristóteles no realizó ningún experimento todo lo que él pensó era por simple raciocinio pero nunca lo demostró simplemente con su buena demagogia y su lógica pues la gente le creía pero Galileo pues que era el primero de los científicos que se podría señalar en la historia pues con su método científico revolucionario empezó a estar en contraste con las ideas de Aristóteles y sus resultados fueron pues muy opuestos a los de Aristóteles entonces nos dice aquí al estudiar la caída vertical de los cuerpos mediante experimentos y mediciones precisas Galileo llegó a la siguiente conclusión que sería bueno subrayar si tienes un saltador a la mano dale uso no por las puras las compradas y dice si se dejan caer simultáneamente desde una misma altura un cuerpo ligero y otro pesado ambos caerán con la misma aceleración llegando al suelo en el mismo instante o sea Galileo afirmaba Aristóteles tú estás equivocado los cuerpos pesados ligeros medianos lo que fuera caen bajo el mismo tiempo bajo la misma velocidad porque caen bajo la misma aceleración de la gravedad es lo que postuló pues Galileo la leyenda que nos cuenta aquí cuenta la leyenda que Galileo subió a la torre de Pisa es la torre de Pisa la torre inclinada pues de Italia y pues desde lo alto empezaba esos experimentos de caídas para eso dice que pues dejó caer varias aceras de varios pesos y lo observaba pues desde arriba que pues caían al mismo tiempo a pesar de que pues eran de diferente más con lo cual él validó todas sus hipótesis y sus experimentaciones luego y en base a eso pues Galileo Galilei marcó antes y un después no solo en la física sino en todo lo que viene a ser el mundo de la ciencia algo que nos comenta aquí extra es análisis de movimiento vertical en cada del libro en este caso solo se considera cuerpos que suben o que bajan de forma vertical ya más adelante también veremos lo que es movimiento parabólico que es un extra que tenemos que ver luego nos dice caída libre como ya debes haber visto muchas veces cuando se deja caer una piedra y una pluma al mismo tiempo la piedra cae primero como decía Aristóteles pero pues nos dice es posible demostrar que eso sucede porque el aire produce un efecto retardante en la caída de cualquier objeto tal y como dicho la famosa resistencia del aire y pues nos señala aquí que si tú dejas caer una piedra y una pluma en un truco al vacío ya te he dicho que un truco al vacío es prácticamente donde has quitado el aire pues se puede observar que la piedra y la pluma caen al mismo tiempo yo me acuerdo del contraste la presencial yo solía hacer un experimento en la misma hora de clase que era pues dejar caer desde el tracer piso dos cuerpos con un lapicero y un cuadro o sea no me acuerdo lo hice como ustedes en el segundo año no lo hice no recuerdo bien fueron ustedes o cuánto salón o cuánto salón pero si uno quiere verificar la teoría de Galileo Galilei lo puede intentar ah como usted fue a la tiza ¿no? claro no recuerdo con qué generación le hace desde el tracer dos cosas pero le lancé no recuerdo en fin el que quiera verificar pues puede intentarlo desde casa ¿no? lance pues dos cuerpos más o menos de diferente tamaño y verifica no sé si cada mismo tiempo ¿no? que también podría ser un experimento que podría graduar y subir como nota pero de acuerdo seguimos la aceleración de la gravedad dice Galileo logró comprobar que el movimiento de caída libre es uniformemente acelerado tal aceleración que recibe el nombre de aceleración de la gravedad suele representarse por el extraje la que ya venimos usando que aproximadamente es 9,8 aproximadamente porque como hemos dicho la gravedad cambia dependiendo en qué parte del planeta estés cerca a los polos es una gravedad cerca al ecuador es otra gravedad claro que tampoco es que varíe demasiado pero variación tiene de manera didáctica y sencilla pues se maneja en 10 lo que venimos usando pues durante este capítulo yendo ya directamente hacia la parte pues aquí hay propiedades interesantes que hay que recordar propiedad número 1 en esta parte la altura máxima define pues una velocidad final de cero tal y como hemos dicho hace un momento para cualquier altura máxima se da cuando la velocidad llega a ser cero cuando se dice la palabra reposo es igual que decir soltar si es que pues tu punto inicial está quieto ya viste que si sueltas de un punto inicial de movimiento es otra historia por otra parte nos dice los cuerpos en caída libre vertical que se encuentran en el mismo nivel respecto a la superficie terrestre emplean el mismo tiempo para subir y para bajar como hemos dicho en clase teórica si pues tienes tu tiempo de subida será igual el tiempo de bajada mientras tengas el mismo nivel el mismo nivel a desnivel es otra historia y así mismo nos dice para un nivel paralelo en la superficie terrestre el cuerpo en caída libre posee velocidades de módulos iguales o sea la rapidez es la misma la rapidez la velocidad no la rapidez o si no quiere decir rapidez módulo de velocidad recuerda cuando hablábamos de vectores por ejemplo tú pones esto no se pone acá 6 yo te pedía hay el módulo del vector decía 6 porque el módulo no tiene pues dirección no tiene signo si acá no quiere decir rapidez puede decir la palabra módulo de la velocidad y vendría a ser lo mismo que rapidez pero velocidad solo es otra historia pasando ya directamente hacia la zona de preguntas en estos últimos 10 minutos o 7 minutos con lo que barco tu reloj nos dice con relación a la caída libre de los cuerpos determina la veracidad o falsedad de las siguientes proposiciones para lo cual dice está libre de la resistencia del aire verdadero o falso la caída libre desprecia la resistencia del aire lanza tu respuesta ¿qué opinas de ese enunciado? verdadero o falso mentira medias ¿qué es? la caída de los cuerpos ¿ah? ¿alguien más? bueno en este caso tal y como hemos señalado en la parte inicial del mapita es que la palabra caída libre hace referencia a que se desprecia la influencia del aire por lo tanto si aquí te comentan está libre la resistencia del aire pues eso es cierto bueno está libre ¿por qué le habré puesto falsa acá? acá es verdadero vamos a sacar la contra entonces acá voy a ponerle verdadero verdadero por un aspecto de que como dije no hay resistencia no hay resistencia la segunda ¿será vertical si el cuerpo soltado de reposo o lanzado verticalmente? pues sí ¿no? se llama movimiento vertical no esperar que sea horizontal es correcto muy avanzado verdadero también el segundo enunciado la otra parte te dice ¿siempre es vertical? pues sí no siempre vertical si es caída libre pues no es vertical otra parte que nos dice los cuerpos más grandes tienen mayor aceleración según Galileo ¿verdadero o falso? ¿está? con la autoranza ¿alguien más? ¿no puede ser Miguel? vamos a abrir también su buena ocupación de Valerie vamos tres ¿alguien más? de Piero entonces tendríamos lo siguiente según Galileo según pues la postura actual si tú tienes dos cuerpos y los dejas caer pues la aceleración es la misma ¿ok? es la misma esta postura es la que decía Aristóteles la que está equivocada la acepción actual la de Galileo pues postura lo que hemos dicho ¿no? a una misma altura pues tus tiempos de caída son iguales la aceleración sea como sea sigue siendo la misma aceleración que la gravedad entonces acá vamos a modificar antes de que me olviden que esta es verdad verdadero 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 y falso para la dos aquí se dice un poco más de análisis te dice una canica se mueve verticalmente sin resistencia del aire o sea hello movimiento que haya libre lo que nos pregunta es la veracidad de esos tres enunciados para lo cual analizamos por partes primero que nada a un mismo nivel como nos señala la rapidez es igual ojo que no he dicho velocidad he dicho rapidez por lo tanto si tu rapidez en este punto es v y en este otro punto es 75 menos 2v podemos plantear nosotros que a ese mismo nivel son iguales entonces te espejas este 2v pasa de otro lado te queda como 3v igual a 75 y este 3 pasará a dividir 75 entre 3 25 metros por segundo por lo tanto tu primer enunciado que dice rapidez pues es verdadero la rapidez es 25 metros por segundo respecto a lo que es el tiempo esta t pues recordamos igual si este espacio es el mismo espacio que este otro puedes afirmar que pues de cierta manera ahí pues podemos tener los mismos espacios los mismos tiempos y en resumen el tiempo de subida y el tiempo de bajada son iguales tienes t igual a 4t menos 15 este t pasa a restar este 15 pasa al otro lado tercia tercia tu tiempo es 5 segundos eso te dice la 2 pues si verdadero y en la 3 nos señala las trayectorias de subida y bajadas son paralelas verdadero tal cual y nos queda un problema más te digo que sí los vasos los azules con estos cerrados en la 1 azul nos dice un cuerpo es lanzado como se muestra pasando por posiciones A, B y C retornando luego a su posición de lanzamiento te dice en B su rapidez es 30 metros por segundo ojo a la rapidez luego nos dice en B su velocidad es menos 30 J ojo que dice velocidad y no rapidez y el tercero dice el tiempo de la posición de lanzamiento hasta retornos 8 segundos veamos primero que nada consideramos que la velocidad la velocidad es 40 J metros por segundo positivo porque pues está subiendo por lo tanto cuando podemos hallar la velocidad de esta velocidad de sería velocidad final igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo esta velocidad inicial pues es un 40 J te recuerdo que pues estamos trabajando con vectores esta gravedad menos 10 J ¿por qué profesor? porque hemos dicho que la gravedad va hacia abajo y el tiempo que pasa para llegar a ver un segundo operando esto tienes pues 30 J pero la 1 te dice rapidez venga la rapidez es simplemente el numeral sin la dirección sin el signo entonces la rapidez es 30 pues sí la rapidez es 30 la velocidad es menos 30 no es más 30 y lo último que te pide es el tiempo de vuelo tiempo de vuelo que pues yendo rápido manejándonos es de la siguiente manera subiendo es 40 J y cuando baje al mismo nivel será menos 40 J planteando la ecuación llegaríamos a 8 segundos ya como hasta ahí lo repetimos en la próxima clase esta parte final porque el tiempo nos ha ganado Rafael Tarea pues no pero tienes que enviar tus anotaciones si eres nuevo por aquí o ingresas acá después de un trimestre recordarte o comentarte que pues clase hecha clases que envías tus apuntes entonces va a ser en tus apuntes de lo que vas a avanzar en el cuaderno o lo que vas a copiar tú después y lo que vas a avanzar ahorita en el libro y así ganas tu nota de apuntes bien sin más y esperando que no haya truenos y tormentos durante lo que nos queda del día nos vemos el día de mañana hasta la próxima gracias gracias gracias